Cuando haciendo no me apago Y para encendarme a beber es un mago Sé que te gusta lo que yo leo Just like a diamond Tú me pedís de fuego Yo te di fire, fire, fire Tú me pedís de fuego Yo te di fire, fire, fire Fire, fire, fire Cuando haciendo no me apago Y para encendarme a beber es un mago Sé que te gusta lo que yo leo Just like a diamond Tú me pedís de fuego Yo te di fire, fire, fire Tú me pedís de fuego Yo te di fire, fire, fire 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 Fire, fire